Bueno amigos, resultado final. Aquí tenemos lo que es un faro con polímero y otro con barniz. Creo que ya desde lejos se notó la diferencia. Este es el faro de polímero y este otro es el de barniz. Como veis, no sé si se apreciará bien por la imagen, este tiene unos defectos de rayas que aún después del barnizado se siguen reflejando. Y este también nos ha pasado, no sé si se aprecian pero sí que tiene ahí una raya bastante importante que es de la misma laca. Cuando aprietas mucho, lijando, aunque sea a mano, de la misma laca, los pegotes que se hacen de la misma laca, hay que ir limpiando continuamente porque si pillas un pegote te puede hacer rayas bastante profundas como esta. Lo que vamos a hacer ahora es pulir los dos, comparar a ver qué tal queda el barniz pulido y el polímero pulido. Vamos a intentar quitar todas estas rayitas, a ver si rebajamos un poco lo que es la profundidad de la raya y le volveremos a dar con polímero para ver si podemos conseguir rellenar este tipo de rayas más gordas. Porque las micro rayas sí que las rellenas y mantienes un tiempo. Entonces, para el próximo día volveremos a meterle caña y a ver si los dejamos finos finos. Y así vamos viendo también todas las cosas, los errores que solemos cometer todos los aficionados, pero que podemos solucionar. Bueno, hasta la próxima.